Hola Sebastián, qué alegría estar aquí juntos otra vez. Parece que no pasa el tiempo y estamos aquí de nuevo de un diálogo. Pues vamos a empezar uniéndonos como siempre, juntos, en unos minutos, cerrando los ojos, sintiendo el corazón de Dios dentro de nosotros, respirando. Y hoy siento profundamente agradecer, agradecer estos diálogos, agradecer estos instantes que vivo como sagrados en unión de almas. Sintiendo que estamos aquí juntos por la voluntad del Padre, para compartir desde nuestros corazones todo lo que surja desde ese lugar sagrado que es Cristo en nosotros. Para que nuestros hermanos puedan recibir, en ese mismo lugar en ellos, estas palabras. Porque estamos aquí por amor, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Por amor al mundo y porque amor es lo que somos. Y desde ese espacio de paz y silencio interno, nos damos dispuestos al diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias por estar aquí, por darte igualmente a todos y porque recibiste también estos diálogos de los que vamos a hablar, estos diálogos con Jesús y María, de los que rescato algunos puntos en los que, bueno, quiero compartir, pues primero el texto, en este caso la respuesta de Jesús, en la que, bueno, supongo que existe una pregunta y Jesús responde, tu función es hacerte nada en el amor. Y te preguntas qué significa esto, y llegó profundamente a mí estas palabras tal cual él te las dijo. Y tu pregunta la hago mía, y entonces, ¿qué me quedará cuando no tenga nada? Y Jesús te responde, me responde, ¿qué queda cuando se abandona la nada? Queda el todo. Tú abandonas la nada en mí y yo te doy el todo en ti. Así es este intercambio de amor infinito. Tú me das nada y yo te devuelvo todo. Te digo, ¿te gusta, hijo mío? Sí, aunque no entiendo, pero renuncio a entender para entender. ¿Veis? Estás empezando a despertar. Yo te amo con un amor que no es de este mundo. Te amo con un amor salvífico. Te libero de la compulsión a hacer, a entender, a ser esclavo de la inestable balanza del deseo. Y así, te dejo en libertad para amar. Porque amar y ser libre son en verdad lo mismo. Fuiste creado libre para amar. Libérate de todos tus juicios y amarás. Solo los que son libres aman. Yo te liberaré de todo lo que obstaculiza el amor. Creo que solo este trozo no estaría para todo el día, ¿no? Porque me gustaría que ampliaras un poco cómo lo viviste entonces, cómo lo vives ahora, cómo lo ves ahora después de todo tu proceso. Es que es tan nada, es que entregar todo para no desear nada. Muchísimas gracias, Rosa, por este tiempo, este diálogo, este ciclo de diálogos que llenan el alma. Realmente llenan el alma. Y, bueno, es posible gracias a tu amor, a tu devoción. Y no quiero dejar de reconocerlo y agradecértelo. También agradecerte en particular este diálogo tan lleno de belleza y de profundidad. Quisiera decir una cosa antes de entrar en el contenido del diálogo, que es el cómo se desarrollan los diálogos. O decías al principio, bueno, quizá debes haber hecho una pregunta y se te responde de esta manera. Pero lo cierto es que en algún momento de la obra se dice, esto que voy a decir ahora, que realmente yo nunca hice preguntas. No hay una pregunta de parte mía. Jesús, María, los ángeles, los arcángeles, o incluso otras personas como Santa Teresa u otras. Cuando vienen a mí y se hacen presentes, se hacen presentes. Mi alma no es capaz de formular preguntas porque queda sumergida en el éxtasis de la contemplación. Queda, literalmente, dice en mi diálogo con Jesús y María, queda sumergida en... Digamos, enmudecida de espanto y amor, ¿no? Es un estado de conciencia en donde uno simplemente queda en reverencia, ¿no? Entonces, los diálogos parecen que fuera un diálogo desde mi humanidad, formulando una pregunta, pero en realidad es que Jesús ya lee nuestro corazón. No hay un solo latido de nuestro corazón que no tenga un eco en él. Por eso es que el primer libro de Elige solo el amor, la otra obra se llama Ecos de Santidad. Porque hay un eco entre el corazón de Jesús, el corazón de Dios y nuestro corazón. Entonces, no hay nada que ocurra en nosotros que Dios no lo sepa ya de antemano. Entonces, él no espera que yo haga ninguna pregunta porque ya sabe cuál es la pregunta que hay en el corazón. Incluso lo sabe en tal grado de conocimiento que plantea cosas o establece diálogos o responde preguntas que ni siquiera yo sentía que tenía esa pregunta. Tampoco sentía que ese era un tema para mí. Y sin embargo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, tiene la capacidad de traernos a la luz de nuestra conciencia, incluso cosas que nosotros ni siquiera las vemos. Por eso a veces formula preguntas que yo digo, no sé si me importaba tanto este tema. Y sin embargo, surge. Y cuando surge, obviamente, nos empezamos a dar cuenta. Hay un lugar muy profundo en nuestra conciencia humana, que es precisamente lo que la unión con Cristo empieza a iluminar. Y muchísimas cosas que nosotros pensábamos que no sentíamos, que no pensábamos, o que no eran un tema para nosotros, en realidad no lo eran porque estaban negadas. No porque no lo fueran. Y así va sacando a la luz un montón de cosas que nos permiten darnos cuenta de que Él tiene la capacidad de poner, digamos, frente a nuestra visión espiritual, frente a nuestra conciencia, todo lo que nosotros somos y así nos vamos conociendo a nosotros mismos. Entonces, el diálogo es desde el conocimiento de Dios hacia la profundidad del alma, y por eso no necesita de palabras, ¿no? Habiendo hecho esta aclaración, que me parece importante porque el mensaje detrás de esto es que no nos preocupemos mucho de si nosotros podemos poner en palabras las cosas o no, si las entendemos o no, si pudimos armar una teoría que nos dé tranquilidad a la mente pensante acerca de cuáles son nuestros traumas, cuáles son nuestros problemas, qué es lo que hay que resolver en nosotros, o cualquier cosa que queramos definir acerca de nuestro camino espiritual. Porque lo cierto es que el Espíritu Santo ya sabe todo, y sabe más que nosotros mismos, porque verdaderamente nos conoce más que a nosotros mismos, más que nosotros mismos, ¿no? Y entonces esa confianza nos da la tranquilidad y la paz de dejar el proceso de crecimiento espiritual en sus manos. Él sabe qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Entonces eso nos libera de la compulsión de estar buscando constantemente explicaciones acerca de nuestra alma, de nuestra humanidad, y tratamos de sabullirnos, ¿no? Y bucear en el pasado, en la niñez, en la infancia, en la historia, en el condicionante social, político, cultural, personal, etc. Y entramos en un laberinto, el cual es muy difícil salir, porque quedamos atrapados en una especie de exceso de auto-evaluación y auto-indagación, que en realidad muchas veces el ego lo usa como una trampa para dejarnos atrapados en un egocentrismo, de creer que somos nosotros los que vamos a resolver los problemas, cuando en realidad ni siquiera sabemos si existe un problema. Entonces no hay que preocuparse en exceso, sino que en cuanto a las auto-indagaciones, sino más bien lo que yo aprendí es a dejar todo en manos del Espíritu Santo. Si él quiere que yo pueda poner en palabras algo, me lo va a dar como conocimiento. Y si no, que no me lo dé, con tal que él lo resuelva. Y él lo resuelve incluso a veces sin nuestra participación volitiva de ninguna especie. Con respecto a cómo lo sentía este diálogo, yo creo que es un diálogo totalmente fundante para mí, porque es el eje de todo lo que manifiesta o pretende manifestar mi diálogo con Jesús y María, y también todas las demás obras, que es Hacerme Nada en el Amor. Hacerme Nada en el Amor, cuando yo recibí eso, no lo entendía, mentalmente no lo lograba entender, no significaba mucho para mi mente, aunque en el fondo de mi corazón había como un anhelo de poder realizar eso. Yo sabía, ahí está la verdad, y me gustaría poder Hacerme Nada en el Amor. Porque en la experiencia de unión con Cristo, uno siente que se hace nada en Él, ni quiere hacerse nada. Es como un sentimiento místico muy profundo en el corazón, cuando uno está, digamos, en lo que es el estado de conciencia de la unidad, el estado de conciencia unitivo, en unión con Cristo, en el que uno tiene el profundo deseo de desaparecer todo en Él, de deshacerme todo en Él. Es un deseo, es un ímpetu, un impulso del alma que quiere morir de amor. Literalmente eso es lo que siente el alma. Quiere morir de amor porque sabe que esa muerte, entre comillas, lo que le va a dar es a Cristo. Entonces, el camino de Hacerme Nada en el Amor me fue llevando, en realidad, a comprender que el camino espiritual, si está cimentado en la verdad, es un camino de deshacimiento del ego, en realidad, para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros. El que se hace nada es el ego, en realidad, es esa personalidad falsa, ese falso ser que construimos. Entonces hay una parte de nosotros que siente en algún momento del viaje del alma que ese ego, ese yo individual, ese yo ideal que creó que es falso, es un gran obstáculo para la unión con Cristo. Y no hay anhelo más grande, a partir de ahí, para el alma que ese ego se desvanezca. No lo ataca, no lo va a juzgar, no va a hacer nada que el amor no haría, pero sí tiene un profundo deseo de que ya no haya ningún obstáculo para poder vivir en el amor. Hacerme Nada en el Amor significa renunciar a todo lo que yo creo que es verdad, a todo lo que, digamos, la identificación con la experiencia humana, como si esa experiencia humana presente fuera la totalidad de lo que soy. Hasta ese momento, a mí me pasaba que, para mí, lo que yo deseaba, lo que pensaba, lo que sentía, lo que percibía, era la verdad. Yo nunca se me había ocurrido cuestionarlo. Es a partir de ahí, de este camino que ofrece Jesús, que nos invita a Jesús de hacerse nada en el amor, cuando yo empiezo a decir, ah, yo no tengo por qué ser esclavo de mis deseos. Puedo desear algo y no cumplir ese deseo y no dedicarme a satisfacerlo. Puedo observar pensamientos en mi mente y decir simplemente no son verdad y punto y no quedarme enganchado en ese pensamiento o en ese deseo. Y entonces empecé a sentir sentir por primera vez en mi vida libertad, auténtica libertad espiritual, donde yo puedo desear algo, pero el deseo no es lo que yo soy. Entonces eso me dio a mí la posibilidad de conectarme con mi verdadero ser. Observo el deseo y después soy yo el que digo qué voy a hacer con eso. No es el deseo el que manda. Si hay algo en mi caso particular que cambió radicalmente a partir de ahí fueron dos cosas. Uno, la identificación con mis creencias y mis pensamientos. Me di cuenta que yo no soy mis pensamientos, simplemente están ahí y yo puedo callar, observar y esperar a que me sea revelada la verdad. Y puedo darme cuenta que todos esos pensamientos que vienen de la mente separada simplemente no son la verdad de lo que soy. Y lo mismo el deseo. No tengo por qué ser esclavo del deseo. No fui creado para satisfacer el deseo. Entonces puedo hacerme señor de mi alma, que es en definitiva el regalo de la libertad de los hijos de Dios. Señorear nuestras almas. Es decir, estamos nosotros y están la mente que piensa, el corazón que siente, están los deseos, están la intuición, está todo lo que ya sabemos de nuestra humanidad. Pero somos nosotros los que vamos a poder decidir libremente en el amor qué hacer con todo eso cuando querramos, como querramos y en función a nuestra voluntad. A partir de ahí, por primera vez, yo me di cuenta que no soy esclavo de mis impulsos, ni de mis fuerzas físicas, deseos, anhelos, ni nada de eso, sino que puedo recolectar todo, hacerlos esperar, entregárselos a Cristo y entrar en diálogo con el Cristo en mí, que entonces va a agarrar todo eso y me va a ir diciendo de qué manera yo puedo conducirlo en armonía con mi verdadera voluntad, que es la voluntad de Dios. Gracias por escucharlo. Es muy hermoso lo que has dicho porque realmente sí nos siento que somos libres solamente en Cristo. O sea, nos sentimos libres cuando escuchamos nuestra verdadera voz de alma. Nuestro deseo como almas es Dios, es fundirnos en Él, convertir en nada a todo aquello que hemos fabricado en este mundo. Ese es nuestro deseo de alma. Y con eso, además, descubrimos que no desaparece. Al cumplirse este deseo de unión con Dios, todo ese miedo a la muerte literalmente se desaparece también. Eso es lo que yo veo. pero constantemente en el mundo se nos presentan estas, vamos a decir, tentaciones por darle un nombre de deseos humanos, de miedos, de cositas nuestras de la historia y todo esto que has comentado y esto es lo que vamos aprendiendo a entregar para rendirnos. Es lo que vamos aprendiendo a entregar porque nuestra libertad es total. Es decir, somos libres de elegir solo a Dios, de elegir solo el amor, que sería lo mismo. De elegir solo a Dios, de elegir solo el amor. Somos libres de eso, pero tan libres que podemos no elegirlo. O sea, la libertad que nos da Dios yo la siento tan total. Entonces, todo es hermoso porque en el momento que yo empiezo a rendirme a Dios en una rendición constante y una confianza total en el Espíritu y en mi alma, me dejo guiar Jesús, me dejo guiar por María, como yo lo sienta, mi guía en mi corazón. En el momento que yo puedo hacer eso, cada vez confío más, cada vez siento esa confianza y esa fuerza de Dios en mí más presente porque es la propia rendición la que me da la fuerza. Y aquí tengo un trocito que me gustaría leer porque habla un poco de eso, de la confianza, ¿no? Nos dice, no hay un solo acontecimiento de la vida de los hombres que no esté en las manos de Dios. Él acompaña, guía y vivifica cada paso del hombre. Al aceptar esta verdad la mente descansa serena y en paz. No entiende, pero sabe que no necesita entender, solo necesita confiar. No necesita hacer nada, solo entregarse sin resistencia a los brazos del amor misericordioso de Dios, el cual nunca se ausentó del alma y nunca se ausentará. Todo lo que ataña a la vida de cada hombre es importante para Dios, desde el episodio más nimio según los juicios humanos hasta el más relevante, también según sus juicios. Todo está en manos de Dios. A mí estas palabras las siento tan verdad en mi corazón que sé que cuanto más me rindo a Dios más grande es esa confianza que ya no la llamaría confianza sino certeza dentro de mí. Así es como lo siento. ¿Qué es lo que gracias Rosa? Me gustaría mientras te escuchaba sentir la necesidad de compartir lo siguiente que creo que de alguna manera este diálogo presenta de un modo particular con mucha ternura y mucha belleza la profundidad del diálogo de Jesús cuando dice hágase tu voluntad y no la mía porque esto es un tema que en esa etapa del viaje del alma se hace muy patente es decir se hace muy evidente el hecho de que nuestras costumbres humanas nuestro llamémoslo ego o lo que queramos llamar nuestra humanidad tal como estaba estructurada hasta ese momento en muchísimos aspectos no tiene nada que ver con la voluntad de Dios no tiene un propósito de santidad entonces que pasa hay muchas cosas que nosotros sentimos deseamos que en realidad no tienen nada que ver con nuestro verdadero sabio son simplemente costumbres que bueno vamos desarrollando entonces ahí a mí me surgió una experiencia de conocimiento que fue muy revelador y liberador liberador es que se puede desear lo que no queremos yo decía que cosa más rara porque como puedo yo desear algo que en el fondo mi ser no le interesa bueno se puede porque como vos decís nosotros cuando estamos desencajados de la voluntad de Dios es decir no vivimos para él no vivimos para la verdad no hacemos de digamos de la voluntad de Dios nuestra realidad vamos creando un personaje que tiene su propia voluntad sus propios deseos sus propios intereses sus propias interpretaciones como lo hemos naturalizado hay un momento del viaje del alma en donde la dicotomía entre los deseos estrictamente humanos que son todos orientados a la supervivencia no es como una especie de mecanismo de supervivencia de la especie del individuo con lo cual nosotros nos identificamos con eso básicamente vivimos para el cuerpo de un modo u otro ese ser psicosomático que llamamos cuerpo es decir buscamos gratificaciones sentirnos bien ser alguien en la vida ser aceptados en la sociedad etc etc y como se supone que eso es lo que es un ser humano uno lo hace naturalmente y llega un momento en donde empieza a darse cuenta que nada de eso es lo que realmente le interesa a la persona entonces ahí más que nunca cuando decimos a Dios hágase tu voluntad y no la mía yo no quiero que se haga mi voluntad porque yo ya me di cuenta que no me sirve esa voluntad que yo creía que era mía y que en ese momento yo sí creo que es como mía y creo que está separada va a haber que caminar un poquito todavía hasta comprender en la conciencia y en la experiencia del alma que la voluntad de Dios y la mía son una se va a llegar a ese momento sin embargo hay una etapa inicial del viaje del alma donde la dicotomía entre la voluntad creada por ese ser que yo creía ser ese falso yo que era y la voluntad de Dios están muy en contraposición por decirlo de alguna manera entonces ahí necesitamos ir a esa nada que plantea ese diálogo necesitamos o al menos fue mi camino de decir bueno no importa lo que yo desea o lo que yo desee ya dejo de darle importancia no me importa lo que yo piense o lo que yo crea de las cosas pues ya empiezo a darme cuenta que son simplemente creencias entonces ya me desapego del deseo de tener razón me desapego de esta compulsión de satisfacer necesidades y vivir en torno a la satisfacción de necesidades puedo tener ganas de comer y no comer porque hay una voluntad empiezo a darme cuenta que yo soy el que puedo decidir puedo tener ganas de tomar un café y no lo tomo o puedo también tener ganas de agredir a alguien y no lo agredo o no la agredo entonces ya empiezo a ser libre de las ataduras que me generó ese falso ser ese es el verdadero hágase tu voluntad y no la mía nuestra humanidad tiene resistencias a muchas cosas evidentemente en ese caso que planteamos de Jesús es un caso bien extremo la humanidad va a tener resistencia a querer morir en una cruz con un sufrimiento tan cruel va a haber esa resistencia nosotros no vamos a querer tener hambre frío sed nuestra humanidad no quiere pero hay algo más allá de nuestra humanidad que puede decir y aún así sigo adelante por este camino gracias por escucharme y has dicho algo que hay una voluntad que o sea ese observador que se da cuenta que los deseos que creía desear en realidad no los desea y parece que parece un poco liado ese es tu verdadero yo entonces es cuando te das cuenta que eso simplemente era como un que las el mundo en el que nacimos o en el que nacemos parece que nos condiciona a elegir unas cosas pero que en realidad no las queremos o son deseos que podrías decir es lo que me enseñaron los padres o es lo que está bien visto en esta familia o cosas que deseas simplemente para ser amado por un mundo que no sabe amar entonces te das cuenta que Dios te ama tal y como eres que no necesitas tener hacer o ser de una determinada manera sino tal como eres eres totalmente amado entonces en ese punto es cuando te empiezas a recibir ese amor de Dios es el déjate amar de el dije solo de amor cuando empiezas a dejarte amar por Dios entonces puedes extender ese amor a todo lo demás pero ese detalle de que puedo querer comer y no como no es libre no es un desafío ahora lo voy a comer para ver si soy muy espiritual no simplemente me doy cuenta de realmente necesito esto ahora quiero esto ahora y si me quieres comer claro pero si no soy libre yo me empiezo a experimentar esa libertad esto es es libre del deseo de los deseos del ego vamos a decir eso es como si hubiera en todo los deseos del ego tienen dos caras tienen la cara del deseo y la cara del apego o el miedo todos los deseos de vamos a llamar del ego de la personalidad atrapada o del alma atrapada en la identificación con el ego todos los deseos esos deseos tanto si se consiguen como si no se consiguen van a traer sufrimiento incluso si se consiguen incluso si se manifiestan y se hacen traen traen apego traen dolor en cambio el deseo de Dios en esta rendición de la que estamos hablando aquí en esta entrega trae libertad siempre trae plenitud siempre soy libre en Dios es que solo soy libre en Dios pero es una una parte importante porque la negación del deseo si la niego en mí para conseguir algo tampoco sirve entonces fíjate que has dicho una cosa yo puedo sentir ganas de agredir a alguien ese es el punto que quería entonces yo puedo sentir y no hacerlo veo que soy libre pero fíjate que tampoco soy culpable por haber pensado eso y Dios me libera de todo eso porque ese deseo no significa nada eso es parte eso es parte del sueño del olvido porque el alma jamás deseó agredir por lo tanto ese deseo de agredir es falso no es real no es tu alma quien desea eso sino un personaje fabricado en un mundo de miedo entonces ahí la culpa desaparece porque sabes que ese deseo no es real no es verdad no es tuyo igual que tampoco es tuyo probablemente yo que sé tener un coche o tener tres porque eso tampoco es un deseo a lo mejor del alma cuando yo tienes un coche quiero otro y quiero otro esos son deseos apegados y los empiezas a reconocer primero empiezas a darte cuenta de que no te llevan a nada y después empiezas a darte cuenta o sea a vivir realmente en ti que no es que no te llevan a nada es que te llevan al sufrimiento no sirven nunca te van a llenar nunca es ese busca pero no hayes ese bucle en el que te mantiene y todo eso en el deseo de Dios puede ser abandonado puede ser entregado y entonces te vas te vas convirtiendo en esa nada no sé si sirve pero yo creo que nos ayuda mucho el saber que el verdadero sentido de nuestra vida está en Dios porque si no cuando empiezas a entregar los deseos si lo haces por aquello yo quiero ser más espintual yo he pasado por ahí también ¿sabes? entonces pues ya no quiero esto ya no quiero aquello y entonces me lo niego pero hay algo ahí que no acaba de entender porque lo estoy haciendo quiero conseguir algo bueno pues cuando yo soy puedo realmente soltar todo eso es cuando aparece el verdadero sentido de mi vida porque si no vivo este mundo sin sentido pero todavía no he encontrado no me he dejado amar no he empezado a recibir el amor de Dios y me quedo enganchada en esa no igualidad de que este mundo es un sueño que todo lo que hay no sirve de nada pero entonces depresión yo creo que este punto es importante darse cuenta de la importancia de empezar a recibir de ver que somos dignos pensemos lo que pensemos deseemos lo que deseemos de recibir el amor de Dios de dejarnos entonces nos dejamos amar y soltamos pero nos dejamos amar y soltamos porque si no me dejo amar y si no me dejo amar no puedo soltarlo porque si lo suelto me queda en la nada si este mundo no tiene sentido y yo no creo que haya otra cosa entro en una depresión horrible en el sinsentido del mundo por eso es tan importante el mensaje de dejarme amar dejarme amar recibir el amor de Dios y entonces voy a poder empezar a amar todos esos deseos todos esos pensamientos raros que aparecen en mi mente violentos o lo que sea que aparezca no importa los puedo amar porque sé que no son reales sé que no son de mi ser sé que no son de mi naturaleza pero primero me dejo amar por eso me gusta tanto cuando cuando hacemos el viaje a través de mi Jesús y el Señor del Amor porque el primero te dice eso al principio de todo te lo va diciendo primero escucha los ecos de santidad que es lo que escucha y después déjate amar déjate amar porque después vas a poder sentir al Cristo en ti y ese es el camino que vamos recorriendo por eso no puedo más que agradecer todo todo lo que has ido refiriendo todo lo que lo que Dios nos está dando porque Dios nos lo está dando a través de los textos a través de estos diálogos a través de eso tan hermoso tan simple tan fácil cuando te haces nada cuando se lo das todo por si se lo das todo eres uno con él y esto todo cambia y claro cambia también los deseos que tienes por supuesto pero cambia la forma natural cambia porque tú eres lo que eres no estás portando nada simplemente surge lo que ya eres porque ya no hay un personaje fabricado que quiere cosas y que se esfuerza por lo que cae para mí fue una de las últimas cosas que ha caído ¿no? el esfuerzo el esfuerzo y creo que por ahí habla también ¿no? de hay algún punto que vamos a leer en el que habla es de soltar el control totalmente bueno no sé si quieres decir algo sino leo otro trocito de tú me dices lindísima sí, sí, sí sigamos el poder del presente nos habla ¿vale? hay un punto en el que nos habla de eso y a mí me recuerda lo que yo aprendí también por otras vías de solo por hoy ¿no? cuando me agobiaba mucho por el futuro por o por las cosas que tenía que hacer me ayudaba mucho a centrarme en el presente entonces hay un punto en este primer libro de mis diálogos con Jesús y María en donde Jesús nos dice hoy hoy quiero pedirte que sigas una consigna durante todo este día solo tenemos hoy hoy esta es la gran palabra de Dios hoy solo hoy solo por hoy te pido que sigas la consigna que a continuación te doy no no te preocupes por nada y cuando digo nada digo nada no te preocupes por el estado de tu alma ni por si tu vida es la vida que quieres que sea o no si vas por el buen camino o no si haces bien o mal si las cosas debieran ser de un modo o de otro no te preocupes por los asuntos materiales no te preocupes por tu pasado y por tu futuro tampoco por tu presente no te preocupes por nada deja todo en mis manos solo por hoy confía plenamente en mi amor toda preocupación procede de una falta de confianza en Dios pues Él es amor de providencia infinita solo por hoy hijo mío no te preocupes por nada déjame demostrar en mi misericordia mi amor mi eterna dación deja que la sabiduría te muestre la verdad y esta es sabio es aquel que sabe darle a cada cosa el justo valor que tiene las cosas del mundo no tienen ningún valor porque todas son pasajeras lo eterno tiene valor eterno y por ende solo lo eterno vale y termina diciendo solo por hoy solo por hoy te pido no te preocupes por nada solo por hoy solo por hoy confía plenamente en mi muchísimas gracias rosa por esa pregunta y por traer este tema al diálogo y es que justamente creo que busca establecer esta revelación es que hay un lugar en nuestra alma en nuestro corazón hay un silencio en nuestro ser con lo cual nosotros podemos ir cuando nos sumergimos ahí y nos estamos sumergiendo en la nada por decirlo de alguna manera la nada de todo lo que no es real entonces ahí estamos en el eterno presente en un eterno ahora donde nos unimos a nuestro verdadero ser y nos damos cuenta que nuestro verdadero ser no desea nada no piensa nada no espera nada porque simplemente es pasar del estado de no ser al estado de ser es de lo que se trata la cuestión de hacerme nada en el amor es ir a ese lugar sagrado del encuentro santo como lo llama el diálogo con Jesús y María donde entramos en el silencio del templo de nuestra alma y ahí no hay palabras porque el amor no tiene palabras hay simplemente ser ahí somos el deseo procede siempre de una carencia porque hay algo que no me falta entonces deseo buscar eso que no me falta para poder satisfacer esa carencia pero en nuestro verdadero ser no hay carencias no hay dolor no hay sufrimiento no hay pensamiento simplemente hay estado de ser entonces por eso es que se produce en esa parte del alma una del viaje del alma perdón una toma de conciencia de la diferencia que hay entre el estado de ser y el de no ser donde somos en este segundo un clavo de las carencias y por lo tanto de la balanza inestable del deseo para poder sanar todo eso nuestro apego al pasado al futuro todo lo cual nos desencaja del eterno presente es decir de la hora aquí Jesús nos da una pauta que es vivir el presente el solo por hoy es no ponernos metas distractivas de cómo vamos a hacer nuestra vida dentro de dos años o dentro de un mes o cómo vamos a estar dentro de 40 años y vivir siempre para el futuro o vivir pensando constantemente en el pasado sino que nos dice si el pasado te pesa no pienses en él del futuro me ocupo yo tú vive el presente en mi amor es un eterno ahora es un eterno hoy solo por hoy tenemos el hoy nada más porque tenemos el presente todo lo demás es irreal por eso es que podemos desear cosas que nuestro ser no desea porque cuando hacemos eso nos estamos eso sucede cuando nos desconectamos del eterno presente que es Dios solo en el ahora en Dios somos lo que somos en verdad solo ahí podemos experimentar la verdad de nuestro ser y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que no hay deseos no hay pensamientos no hay nada más que ser en la plenitud del amor muchísimas gracias gracias Sebastián es así claro nuestro ser real nuestra alma es fuera del tiempo por lo tanto cuando yo me vivo atrapado en un espacio temporal planificando o temiendo o teniendo miedo al futuro cuando hago eso de hecho estoy dando realidad a este ego miedo por lo tanto una de las claves que aquí nos da en este solo por hoy en este vivir solo el presente es un portal nos da un portal a nuestro ser porque nuestro ser solo puede ser hallado en el presente solo puede ser consciente de Cristo cuando me vivo en la consciencia presente que es el portal fuera del tiempo y claro la preocupación por el futuro o la planificación de los deseos humanos me atrapa sin embargo yo puedo no ser consciente porque claro si no parece esto yo lo digo porque yo siempre explico lo que me confundió a mí y entonces a partir de ahí si puedo ayudar a alguien pues mejor me daba la sensación que entonces no tenía que hacer planes o sea por ejemplo nosotros habíamos quedado hoy a una hora y un día y estaba agendado hace un mes claro parece que no puedas hacer y sí porque los planes siempre se hacen en presente y siempre se ejecutan en presente entonces si yo estoy en conciencia del presente puede ser que en ese momento presente tenga que agendar algo que voy a hacer dentro de un mes y puedo hacerlo pero fíjate que justo esto esto de es también lo estoy leyendo ahora en el libro 3 de Dice Sonolano hay un punto en ese libro de lo que ahora estamos leyendo que también como siempre se sincroniza todo pues nos habla de soltar este patrón y es porque está claro está muy arraigado en nuestra manera de hacer entonces nos da la sensación de que si no planificamos las cosas no van a pasar y entonces es como una sorpresa cuando nos damos cuenta de que sin planificar las cosas están en un perfecto orden y van sucediendo todas en un perfecto orden porque ese orden es el plan de Dios y ahí es donde todo eso cambia pero eso nos tenemos que ir dando cuenta yo puedo decir es así tú puedes decir es así podemos leer los textos y decir sí pero si yo no lo experimento no va a ser real para mí experiencia por lo tanto como siempre la confianza en estos textos en lo que nos dicen la confianza y el compartir y el compartir de los que lo estamos experimentando y yo creo que es muy importante también para que las personas sepan que eso es algo que es real que sucede en nuestra experiencia de de caminar ¿no? porque nos da la sensación esa de de que si muere el ego me voy a morir yo y y aquí me voy a o sea si no planifico si no hago si no fabrico ese ego no lo sostengo me voy a morir y eso no es verdad y aquí en el otro trocito que tenía que tenía aquí guardado nos habla de esto de la muerte del ego porque tú bueno en el diálogo decías que no deja de sorprenderme ahora que entiendo mejor el hecho de que nos asuste tanto la muerte final o corporal cuando en realidad estamos en un proceso continuo de muerte y resurrección en realidad lo que muere es el ego es decir todo lo falso en nosotros nada más comienza a morir al nacer y cuando ya está desvanecido entonces simplemente se desprende la última loja de ese edificio falso que es el yo personal así es el falso ser que constituimos no al nacer sino antes viene al mundo a desmoronarse ¿por qué lloramos entonces la muerte? es costumbre hacerlo y sentirlo así bien no es nuestro ser quien llora la muerte sean las muertes parciales de nuestras cosas interiores las cuales deben morir y van muriendo en el camino de la vida o aquello que llamamos muerte corporal el que llora es el ego el ego llora en su muerte y aquí pues nos empezamos a dar cuenta en el punto en el punto que estoy recibiendo experimentando mi verdadero ser como alma siento a Dios ya no tengo miedo a la muerte porque el que muere es el ego sin mi identificación a mí me costó un poco entender que el ego no era algo el ego era solamente una manera de pensar pero cuando entendí eso entonces me liberé del miedo a la muerte del ego porque el ego no es una un algo que exista realmente simplemente es una manera de pensar pero quien existe quien experimenta es mi ser como alma no sé si lo explico bien o me gustaría que aquí añadieras algo con eso se oye un poco de ruido con los auriculares no sé a ver ahora a ver hola 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 ¿se escucha bien ahora? ahora un poco mejor sí están flojitos pero sí decía muchísimas gracias por traer esto al diálogo es importante poner en contexto lo que va diciendo aquí mi diálogo con Jesús y María porque todas estas obras son un camino un camino espiritual un camino desde el momento en que nosotros empezamos a tener esa conexión con Cristo esa conexión con la verdad que es el momento en que por diversas razones la conciencia humana empieza a conectarse con la pregunta de qué soy y empieza a ser respondida a esta pregunta de qué soy es decir nosotros vinimos a este mundo a conocernos en la verdad y de ese modo retornar a Dios y bueno pasamos por un periodo de inconsciencia que es normalmente el inicio de la vida humana y en algún momento conectamos con el sentido el propósito de nuestra existencia ¿no? y a partir de ahí empieza esta gran transformación ¿no? hay un hombre nuevo una mujer nuevo un nuevo ser que en realidad es el verdadero ser que siempre fuimos que ahora empieza a poder ser expresado en nuestra humanidad por lo tanto la primera etapa de ese camino de cristificación o proceso de iluminación de la conciencia humana pasa por una transición en la cual las diferencias entre lo humano y lo divino en mí se hacen muy notorias porque es que lo que yo llamo mi experiencia humana está muy desencajado de la verdad de lo que soy precisamente porque bueno era este sistema de pensamiento que vos decís al cual llamamos ego que no es otra cosa que un estado de inconsciencia en realidad como yo no era consciente de nada de esto hacía las cosas por repetición todos pasamos por esa etapa de la vida donde bueno hacemos lo que hacemos porque se supone que así es como deben ser las cosas y no las cuestionamos ni las cuestionamos ni las pensamos las hacemos por decirlo de alguna manera en estado automático que no es otra cosa que el estado de inconsciencia somos autómatas de nuestra existencia es decir estamos adormecidos una especie de abombamiento de la conciencia una amnesia de lo que verdaderamente somos cuando empieza el camino de la cristificación y la unión con Cristo lo que sucede es que empezamos primero a hacernos cada vez más consciente de todo lo que acontece en nuestra humanidad por eso es que si es cierto como vos decís que elige solo el amor también es un camino de siete libros pero que nos va llevando por distintas etapas y fíjate que empieza con ama todo lo que surge en ti y después pasa en el segundo a déjate amar porque primero necesitamos pasar por una etapa que es la de la toma de la conciencia plena de todo lo que estamos siendo como humanidad de qué deseo qué he hecho con mi vida para qué hice lo que hice qué sentido tiene lo que estoy haciendo a lo que me estoy dedicando el trabajo en el que estoy desde qué lugar lo hago por qué hago ese trabajo y no otro por qué tengo el tipo de vínculos que tengo y no otros para qué me sirve en mi propósito de vida en mi propósito existencial todo lo que tengo y todo lo que hago en mi vida cuando esa pregunta empieza a emerger en la conciencia normalmente lo que sucede es que empezamos a poner de manifiesto al ego el ego subsiste sobre la inconsciencia entonces ser consciente de absolutamente todo lo que está ocurriendo en mí en cada momento es lo que me devuelve al estado de conciencia del ser y entro a ese estado de conciencia plena del ser a través de ser consciente de mi humanidad es decir de abrazar todo lo que acontece en mi humanidad entonces no se trata tanto de si esto está bien o mal si lo que hice era bueno o malo o si era santo o pecador sino de si lo estoy haciendo o sintiendo o experimentando o dejando de hacer a plena conciencia he descubierto yo que el camino de cristificación es un camino de plena toma de conciencia de lo que estamos siendo en cada momento en cada presente entonces no hay problema con lo que uno hizo o no hizo el problema está en si soy consciente o no por eso es que lo esencial en el camino de la espiritualidad es crecer en la conciencia es decir ampliar la conciencia ser consciente de absolutamente de todo ser consciente de para qué estoy aquí en este diálogo cuál es el propósito de hacer esto y cuando uno empieza a tener a desarrollar el ejercicio de hacer esto lo que sucede es que vamos ganando conciencia cada vez más y en la medida en que la luz de la conciencia se amplía el ego se reduce hasta llegar a su muerte total porque desaparece el ego solo es posible en la inconsciencia Cristo solo brilla en la conciencia porque Cristo es la conciencia entonces no se trata tanto de decidir qué hago o qué no hago sino de ser consciente ser consciente de esa ira que tengo y esa gana de hacer daño a alguien por ejemplo de tomar represalias con alguien no es tan importante esa emoción en sí sino que sea consciente y que la sienta plenamente o también cuando tengo ganas de abrazar a alguien no es tan importante que lo haga o no sino que sea consciente de esa emoción y lleve eso a el diálogo interior entonces desde el diálogo interior voy a decidir qué hacer con eso conforme al amor que soy porque la inconsciencia hizo que yo me olvide de quién soy es una especie de olvido de amnesia como decíamos anteriormente entonces la muerte del ego existe en cuanto a experiencia interior que no es otra cosa que el desvanecimiento de todo eso que era una falsa identidad de todo aquello que hicimos por cumplir mandatos por cumplir cosas que ni siquiera decidimos nos vestimos como nos vestimos porque nos dijeron que nos teníamos que vestir así hablamos como hablamos porque nos dijeron que teníamos que hablar así y este decirnos no necesariamente es un decirnos concreto lo aprendemos por por observación por el ejemplo el niño aprende el lenguaje de la madre no porque se lo dicten lo aprende por repetición lo aprende por observación nuestra humanidad aprende por observación entonces nosotros hemos venido a un mundo que lo observamos funcionar de determinada manera nos queremos adaptar a ese mundo para ser eficaces y bueno somos inteligentes entonces sabemos cómo adaptarnos a ese contexto pero hay un momento en donde eso hace que si no lo hacemos conscientemente en realidad estamos desmayados a la verdad estamos siendo inconscientes de la verdad de lo que somos entonces a partir de que uno puede empezar a ser consciente de todo lo que hace es bueno quizá tengo el mismo trabajo quizá no cambio trabajo cuando tomo conciencia pero si va a cambiar el propósito si va a cambiar el propósito de para qué lo hago si no me aporta a mi santidad si no me aporta al propósito de mi existencia si no me lleva a más amar no lo voy a hacer normalmente lo que suele suceder es que lo importante no es lo que hago sino cómo lo hago y esta es una gran diferencia porque este no es un llamado a dejar todo lo que estamos haciendo entonces a disolver las parejas las relaciones los trabajos y buscar una vida distinta porque eso es externo este cambio del cual estamos hablando es un cambio interior puedo seguir con las mismas relaciones con los mismos trabajos con todas las mismas formas externas de vida que tenía antes pero lo que sí va a cambiar es el propósito lo voy a hacer con otro sentido y eso hace toda la diferencia ya no voy a trabajar solamente para ganar plata no voy a trabajar solamente para tener una aceptación humana voy a encontrar en ese trabajo cómo puedo servir al amor y cómo eso me puede dar un sentido trascendente en mi existencia ese es el cambio que produce la cristificación es pasar de una humanidad vivida inconscientemente haciendo no lo que yo quiero realmente sino lo que se supone que tengo que hacer a una humanidad integrada en la conciencia de Cristo lo cual hace que siga siendo mi humanidad tal como siempre pero completamente entregada al servicio del amor por sobre todo también de la verdad que van juntos o sea no es tanto qué hago sino quién está ahí ¿no? ¿quién es el que lo hace? ¿quién es el que está? el ser no es no importa la forma porque si es Cristo quien está haciendo eso va a encontrar la forma de extender amor en cualquier escenario en cualquier escenario yo yo no he vivido mucho esto con mi trabajo hubo un tiempo que pensé que tenía que cambiar de trabajo incluso dejar todo el trabajo y ahora me da cuenta que todo lo que hago las personas que vienen yo puedo ayudar puedo ayudar simplemente siendo puedo hacer el mismo trabajo que hacía antes de armonizar con las viviendas con la técnica de Feng Shui o como sea hacer un proyecto construir una casa todo eso lo puedo hacer igual pero dejándome guiar o sea es como si todo lo que has aprendido en el mundo lo pones al servicio del amor entonces bueno yo sé hacer estas cosas tú dirás que quieres que haga y ya está y hay otras cosas que no sabes hacer y estas no se te van a dar para que las hagas se te van a dar las que sabes hacer y ya está entonces empieza a tener sentido todo empieza a tener sentido todo lo que has recorrido para llegar hasta aquí pero aún así pueden darse situaciones que no tienen nada que ver con cosas que has aprendido sino con situaciones de relaciones situaciones familiares o lo que sea que a lo mejor tienes ni idea de cómo vas a responder a eso cuando se da pero en ese momento en la confusión entregas todo y dejas inspirar por la respuesta y se te da como si lo hubieras escrito toda la vida como si como si fuera tu tu verdadera naturaleza porque vienen inspiraciones en ese momento vienen viene la guía de otro lugar y eso lo vamos reconociendo lo vamos reconociendo conforme vamos dejando que esa falsa estructura que creíamos ser se vaya deshaciendo se vaya deshaciendo simplemente hay una hay una parte un capítulo creo que es bueno es el capítulo 27 creo de sí porque lo tengo por aquí que nos habla de los 40 eslabones de amor bueno es una belleza está en el blog compartido cuando tengamos ya los libros físicos que creo que no van a tardar mucho pero para navidades que los tengamos pero si no este 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 diálogo que no vamos a leer todo sino que voy a rescatar algunos puntos sí que siento que esos 40 eslabones de amor son todo un proceso en el que Jesús nos va diciendo en cada eslabón incluso yo lo siento como que cada día puedo hacer un eslabón o leer un eslabón y mirar en 40 días poder vivirlos poder porque son muy hermosos entonces hay algunos por ejemplo el segundo que nos habla de que no te preocupes por nada este ya lo ya lo hemos visto también antes y pero hay uno que me llama mucho la atención es el cuadro y y fue una respuesta de que esa pregunta interna pues el sentir interno bien nos has comentado de que no es que fuera una pregunta pensada pero sí que era como un sentir que bueno tú decías un profundo miedo y angustia me envuelve si saber de dónde viene siento como si todos los miedos hubieran salido a mi tengo mucho miedo y no sé por qué te pido ayuda para poder serenarme y saber qué es lo que me está pasando de dónde viene esta angustia sana mis heridas y quiero leer la respuesta que Jesús te da que es que me llegó muy profundo la tengo muy marcada por lo menos yo simplemente es más largo pero yo solo voy a leer el conocimiento que me dice al principio porque te dice estás pagando culpas ajenas y al mismo tiempo estás haciéndote cargo de lo que no te corresponde eres tan pequeño que no logras distinguir claramente tu yo y el yo del otro tú eres tú y el otro es el otro deja afuera lo que no es tuyo esa culpa que atraviesa tu corazón no procede de ti ya te digo es más largo pero yo quería centrarme en esto entonces luego si las personas pueden leer todos pero esto a mí me llevó a en el punto de cuántas veces intento no diríamos investigar hablábamos de esa investigación de por qué me pasa a mí esto por qué estoy viviendo esto por qué siento esto cuando estamos dando forma a una culpa que es humana ya la verdad si es humano estamos aquí para sanar nuestro yo humano pero lo personificamos en rosa no sé si me explica bien yo lo diría así estoy dándole a la culpa y estoy dando el nombre de rosa pero aquí te dice no no eres tú pero es que yo lo siento como que es humano sí que hay una parte en que claro yo voy a sanar de esa humanidad pero el personificarlo en un yo egoico rosa es lo que yo no sé si lo sabía explicar yo lo diría así y me gustaría si puedes aclarar alguna cosita más sobre esto claro sin duda y muchísimas gracias por por darme la oportunidad de entrar en diálogo con este asunto justamente hablábamos de que el camino espiritual tiene que ver con una toma de conciencia de todo lo que va sucediendo en mi humanidad entonces qué acontece hay miedos hay patrones de traumas angustias inseguridades que estaban escondidas porque la inconsciencia no hace solamente que que seamos inconscientes de nuestro ser sino que estamos inconscientes de todo lo que nosotros de alguna manera determinamos que tenía que ser negado y enviado a las bóvedas oscuras de la inconsciencia entonces todas las heridas de la infancia todas las el maltrato que el mundo nos hizo y nos hace y no me refiero a que tengamos que vivir un maltrato extremo sino que el alma es maltratada por definición en el mundo en el sentido que ya llega el niño y bueno ya sufre en el momento del nacimiento por eso llora después es seguramente pinchado con inyecciones y con cánulas y con gente que ve y que ni conoce y que le da miedo y después está bueno el camino de la vida entonces uno va acumulando toda una serie de cosas que son contrarias al amor que van hiriendo al alma en su camino y que nosotros para poder soportarlo lo que hacemos es lo mandamos al inconsciente y lo racionalizamos o naturalizamos de un modo u otro el camino de sanación tiene que ver con que todo eso salga a la luz y empecemos a desnaturalizar un montón de cosas que hemos naturalizado y que hemos dicho bueno siempre fue así que me maltraten o que me falten el respeto en la vía pública es lo normal bueno cuando vamos tomando conciencia empezamos a ver también esta oscuridad del mundo este desamor en el que estamos inmersos y obviamente todo ese miedo ese pánico que estaba escondido por una vida de abuso porque como las relaciones tanto con personas como con cosas o con sistemas hasta el momento de la unión con Cristo estaban basadas en el uso entonces todos nos estábamos usando los unos a los otros de un modo u otro entonces todo se usaba para satisfacer las necesidades más o menos elevadas pero no dejaba de ser un uso y ahora pasamos a la relación santa y la diferencia es tan grande que bueno pues sale a la luz todo este miedo esta angustia entonces es muy común sentir eso en algún momento del camino espiritual que se intensifiquen los miedos se intensifiquen los dolores físicos y psicológicos y lo que aquí nos está diciendo Jesús es que todo eso está saliendo a la luz para ser sanado nada de eso es tuyo es un el dolor humano es decir ese cuerpo del dolor que antes estaba negado y ahora está saliendo a la luz en realidad es un constructo hipercomplejo de cosas que no tienen nada que ver con nosotros que vas arrastrando desde la sociedad desde la historia de la humanidad desde tu historia familiar desde tus experiencias inconscientes que tampoco son tuyas y se va armando en el alma lo que podríamos llamar el cuerpo del dolor que es un yo sufriente que estaba en la inconsciencia para poder soportarlo ahora sale a la luz ya estamos preparados para la sanación y va a salir a la luz cuando tenga que salir y sin ninguna necesidad de resistirnos a ese proceso porque cuando sale a la luz es porque ya está sanado porque en realidad la enfermedad es la inconsciencia ¿no? entonces una vez que ya empezamos a hacernos conscientes de nuestros miedos nuestros pánicos nuestras angustias nuestros resentimientos nuestra profunda tristeza por el por las heridas que hemos tenido estamos trayéndola a la luz eso se desvanece y entonces empezamos a vivir en la realidad de el ser que nunca fue herido que que nunca dejó de ser el Cristo que somos pero es un proceso es un proceso entonces lo importante de este eslabón es no tenerle miedo a nada de lo que surja en nuestro interior siempre entregárselo a Jesús a María a Cristo cualquiera sea el nombre que uno le da porque él nos va a ayudar no se desentiende de esos procesos entonces lo que dice este diálogo es no sé lo que me pasa no sé porque de repente parece que todos los males vienen a mí bueno y él nos va a dar la respuesta que necesitamos escuchar en ese momento para seguir recorriendo en paz el camino de sanación estamos aquí para sanarnos y sanar a los demás entonces ¿qué pasa? hay una dimensión del dolor nuestro que es colectivo porque nosotros somos una solamente y un solo corazón entonces muchas veces nosotros decimos sufro esto o tengo un arranque por esto o tengo ira por esto y creo que es porque en el colegio me dijeron tal cosa que no me gustó y tratamos de dar explicaciones pero la realidad es que hay un aspecto del alma que es universal y yo estoy sanando al igual que vos y que todos esa parte del yo colectivo del ser colectivo que a nosotros nos corresponde sanar para que podamos sanar todos al unísono entonces no todo lo que nosotros sentimos viene de nosotros incluso humanamente hablando viene de esta parte colectiva sufriente a la cual nosotros estamos de alguna manera enganchados entonces lo que nos dice que eso es dámelo a mí no te preocupes si es colectivo si es personal mientras que a vos te duela dámelo es algo que tiene que ver con el cuerpo del dolor y por último lo que nos está ayudando este eslabón es a desidentificarnos con el dolor cuando nosotros podemos ser conscientes de un sufrimiento y entregárselo a Cristo automáticamente se produce la sanación porque el problema no está en el dolor o en las heridas en sí la experiencia de las heridas sino en nuestra identificación con el dolor en creer que nosotros somos eso y en girar en torno de nuestras heridas constantemente entonces entregándoselo a Cristo lo que hacemos es desarticulamos la creencia de que eso es parte de nosotros que somos eso y que nuestra identidad de alguna manera está enganchada con eso nos permite tomar distancia del sufrimiento saber que es parte de la experiencia humana no lo engrandecemos tampoco lo denigramos simplemente una de las tantas experiencias humanas y empezamos a recibir la gracia de la santa indiferencia del mundo y de no estar mirándonos tanto a nosotros mismos sino que empezar a mirarlo a él mirar al amor el mírame a mí es un constante de mi diálogo con Jesús y María y por eso es que se lo damos a él para que no quede en nuestro corazón rumiando un dolor que queda escondido en la inconsciencia cuando en realidad tenemos a la conciencia de Cristo para recibirla y transmutarla en luz gracias por escucharme qué belleza qué belleza esto que que has dicho ahora me ha llegado muchas gracias muchas gracias de verdad bueno no puedo dejar de invitar que lean por favor creo que en el blog está como extracto 10 que son los estos 40 eslabones porque cada uno de ellos de verdad que es un regalo y bueno invito a que a que puedan por lo menos leer esto en el momento que tengamos los libros pues ya lo leemos todo pero de momento que puedan leer esto y yo creo que podríamos dejar el diálogo aquí y continuaremos creo que en enero nos vamos a dejar pasando fiestas y continuamos en enero con con más sobre sobre estos diálogos de Jesús y María entonces no sé qué decir algo más y si no pues nos guardamos unos unos minutos sencillarios que estás buscando el blog perfecto y aquí donde está fantástico el blog arriba lo que decías de la web aquí está en el blog en la web de Estación Amor Vivo y en el blog justamente bueno hay una de las entradas que es mi diálogo con Jesús y María y ahí es donde se puede encontrar donde se puede encontrar que está mira lo que es y ahí pueden encontrar justamente los extractos y está un poquito más para abajo porque lo he visto antes se comparten y entonces podemos empezar a recorrer el camino desde el blog y después bueno cuando esté los libros también se puede utilizar los libros cabe mencionar creo que también que aquí en la web hay y en el canal de YouTube hay audios videos textos también de diálogo con Jesús y María que sirven para son capítulos narrados que sirven como herramienta además de los textos compartidos en el blog mientras ya sale el libro que debe hacer de fecha muchísimas gracias pues muchísimas gracias y si te parece nos unimos unos minutos en silencio para cumplir el diálogo muchísimas gracias y si te parece gracias gracias gracias